Desde el Templo de la Parroquia de San Martín, su párroco está socializando ante la prensa local la actividad del próximo domingo 16 de julio, donde está involucrado un amplio grupo social dedicado a diversas labores y que se apresta a participar de esta festividad. La Parroquia de San Martín está preparándose también para celebrar la solemne fiesta en honor de la Virgen del Carmen, cuya programación la iniciamos el pasado viernes con la celebración de la Novena de la Virgen del Carmen, la cual está siendo hermosamente animada por los centros pastorales, por los niños, por los conductores y distintos gremios que especialmente tenemos en la Parroquia de San Martín, como son los mecánicos, como son los carpinteros, los maestros de construcción, las empresas de transporte público, a quienes saludamos y estamos haciendo la cordial invitación. Además, el presbítero dijo que la logística y actividades religiosas y demás están coordinadas por los responsables de cada grupo. Todas las tardes seguimos reuniéndonos a las 6 de la tarde, el sábado especialmente tenemos un programa para ya hacer las vísperas a la Virgen del Carmen, 6 de la mañana nos reunimos en la gruta de la Virgen de los mecánicos del tierrero, la feria. A las 4 de la tarde estamos invitando a todos los niños y niñas para que rindamos un homenaje a la Santísima Virgen, asistan con sus cochecitos, con sus triciclos, con sus carritos, con sus caballitos de madera, con los cuales vamos a hacer la procesión a la Santísima Virgen del Carmen con los niños. A las 5 y 30 estamos también convocando desde el sitio La Isla o Mesón del Cuchicuti a hacer un desfile, procesión en honor de la Santísima Virgen del Carmen, esto el sábado 15. Y el domingo a las 10 de la mañana, la solemne Eucaristía en honor de la Virgen del Carmen, patrona de todos los transportadores, comerciantes, campesinos en Colombia especialmente. Finalmente el párroco León Cáceres dijo que luego de la Eucaristía, desde las 10 de la mañana, vendrá la procesión, desfile y bendición de vehículos, para finalmente terminar en el disfrute gastronómico previsto para ese día.